Muy curioso porque nadie de mi familia hace deporte y la verdad que fue así un poco de casualidad. Yo antes competía en motocross, lo que pasa es que tuve una lesión de las dos clavículas y no pude seguir compitiendo. Y para prepararme para el motocross empecé a hacer bici, para mejorar la forma física y demás. Y conocí al mecánico de la tienda de mi pueblo y ya empecé a salir con él y a raíz de eso empecé a hacer alguna carrerilla. Cuando eran categorías cadetes, categorías juniors, siempre decía, ¿te imaginas que un día corrieron Open de España? Y luego ya cuando corrieron Open de España, ¿te imaginas que un día corrieron una Copa del Mundo o un Mundial? Para mí eso era lo más grande. Y ahora que, por así decirlo ya, no es solo correr, lo que es llegar y estar peleando por un Campeonato de Europa, por un Campeonato del Mundo, por una Copa del Mundo, es un sueño. El ciclismo a día de hoy es mi vida. Es mi vida y todo lo hago en función al ciclismo. Te relajas, dentro de que al final es muy exigente a nivel profesional, pero es como un… ya no porque ya es mi trabajo, pero antes era mi vida de escape y cuando estudiaba salía, me relajaba tranquilo, los domingos salía con los amigos y es un estilo de vida. Uno de los momentos más especiales, aunque no haya sido lo más importante que haya ganado para mí, fue mi primer Campeonato de España en 2018. Me acuerdo que fue… iba a mitad de carrera pensando, ya no puedes fallar nada, no puedes fallar nada. Iba solo y digo, hoy ya tiene que ser, tiene que ser. Y al final fue… a mi compañero David Palet. Ese es el tipo de corredor que a mí me gustaría ser. Corredor constante, trabajador… y es uno de los que también me ha enseñado, junto a Coloma, que con trabajo, sacrificio y esfuerzo, todo se puede conseguir. Mi sueño ahora mismo es llegar a París 2024. ¡Gracias!